El pecho de la ciudad de México El pecho de la ciudad de México El pecho de la ciudad de México ¡Buenas edades! ¡Buenas edades! Buenas edades Buenas edades Que sanas Que sanas Que sanas, lo vi greci Entra un lado Adassagam Amassagam Subió un día por la luz ¡Buenas edades! ¡Buenas edades! El embate Un nuclear Un deslizitivo Un deslizitivo ¡Buenas edades! ¡Buenas edades! Pero el embate Un deslizitivo Te quiero 영상 Te quiero 영상 Te quiero 영상 No me lo diré, mamá, a bresurre el vaciló... Yo voy a disparar los nudos, voy a disparar los ganos... Back up a disparar el pecado, lo tomarse con los gano... Pero quiero decir esto a quien le ha pensado a mis niños Yo también lo hice en el reto mal... Sabes, no, nunca he dado cuenta de la muerte cuando se han robado su venta ¿De que ustedes nos dicen? Ah, m3, no, nos habéis hablado sobre él ¿Cuántos de ellos estaban en el barrio? Ch translado a poner un par de ellos, ¿no? No, 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 un riesgo allí, ¿no? ¿No es lo que nos dicen? Yo, no, 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 si, no, no, no. Y si andan a trabajar no tienen por el policía, no tienen traficio, no tenía nada, ¿no? ¿Qué pensaron? Me dijo, pegamos! Y yo digo, ¿cuando es una espada? He dicho, ¿no? En vez de tomar, que me puedo llevar al mar.